Segura que sí, porque está Ángela Franco de la Cámara de Comercio Hispana aquí con nosotros. Bienvenida, Ángela, buenos días. Buenos días, Silvana, qué rico estar aquí con ustedes. Y madrugando, porque tenemos muy buenas noticias y para comenzar esta semana se viene una expo para todos aquellos empresarios, ¿verdad? Cuéntame. Sí, pues vamos a... el 19 de marzo, del 19 de marzo. Ya, ya, ya casi. Es que yo lo pienso y como que no lo puedo creer. Vamos, tenemos nuestra quinta anual exposición de negocios, la hacemos en el centro de convenciones y la misión de esta exposición de negocios es ayudar a negocios hispanos a crecer. Entonces tenemos tres diferentes niveles. Uno, para empresas que... para gente que quiere empezar un negocio vamos a tener organizaciones que dan asistencia técnica gratis. El segundo nivel es para empresas que quieren crecer y se quieren certificar. Y el tercero, hacemos una rueda de negocio donde presentamos a compradores y a vendedores. Ay, qué lindo. Y eso me interesa bastante porque tú sabes que en nuestra comunidad hay bastantes empresarios pequeños, empresarios que vienen trabajando desde hace algunos años. Y tú me estabas diciendo que se tienen que registrar, nos tenemos que registrar. Sí, por favor, se los pido. Se tienen que registrar. Ok, ¿y cómo hacemos esto del registro? Bueno, pueden ir a la página web que es www.gwhcc.org o pueden llamar al 202-728-0352. Ese es muy importante. El teléfono lo van a ver en pantallas. Por supuesto, también nosotros lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Entonces, Ángela, me encanta toda la labor que ustedes desarrollan a lo largo del año y pues estamos comenzando con esto de la expo, ¿verdad? Sí, pues ya este es el quinto año, pero vamos a echar para adelante. Es una manera de estar juntos y de ayudarlos todos. Este es un evento donde estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos en su crecimiento. Así que, por favor, atiendan. Así que ya sabes, regístrese. Si quiere más información, la va a encontrar más adelante en nuestra página de Facebook, junto a Ángela Franco, que está con nosotros. Y esperamos tenerla otro día más, igual tempranito, porque a ella le gusta madrugar. Me encanta madrugar. Me encanta. Hacemos una pausa, vamos a agarrar más café y, por supuesto, quédese con nosotros.